Y además el canal de Eliezer Collie trayendo lo que es un nuevo video, así es amigo Este video que todo el mundo esperaba, lo sé, pues es el video oficial Dando el ganador del sorteo del GoMobile Go960 Aquí tengo todos los participantes como pueden observar Se lo he conseguido en un cartucho transparente Pues para así podrán observar cuando yo saque el ganador y que no haya ningún movimiento extraño ni nada Pues porque de veras esto lo hago totalmente al azar Pues para que cualquiera, ya sea mujer o hombre, gane este sorteo Recuerden que esto es totalmente al azar Y de veras no quiero que piensen, que comenten pues así cosas malas Que yo hago trampa, que pues esto está vendido Pues no, de veras porque yo hago este sorteo para que esta comunidad crezca Y para que tú te beneficies Porque esto es como una manera de agradecer de mi parte a ti Pues para que tú te suscribas a mi canal, comentas, de dar like Y pues de veras si no has ganado en este sorteo No te suscribas a mi canal por favor Porque en serio vendrá más sorteo y podrás ganar Podrás ser un ganador o el próximo ganadora De veras si tú te suscribes de veras eso como me baja el ánimo Pues a seguir subiendo más videos sorteo Porque cuando subí el video resultado del otro sorteo del Samsung De veras se suscribieron bastante y eso pues me puso algo mal Y no quería hacer este videos sorteo Pero pues pensé que hay muchas personas en el mundo Que todavía pues me siguen y me apoyan Y por eso lo ante este segundo sorteo Así que sé que aquí no me van a defraudar Que pues me van a seguir y que no me van a defraudar Porque de veras yo además de videos sorteo Subo lo que sería contenido Android Y pues así me podrás apoyar en las dos cosas Y bueno sin más preámbulos vamos a sacar el ganador Como pueden observar aquí el cartucho Está totalmente pues con todos los participantes Que he mencionado en el video de los participantes Vamos a meter la mano y de una vez a sacar el participante O la ganadora o la ganadora pues que salga Pues que aquí como pueden observar voy a agarrar uno Y he tomado uno aquí Aquí es amigo como pueden observar que enfoque en la cámara Vamos a ver quien es el ganador o la ganadora Bueno en esta ocasión es mujer la ganadora Que es Lauricia Méndez Felicidades Lauricia Méndez como pueden observar en la cámara Es de Chile Enfocando Enfocando pues aquí en la cámara es de Chile Es Lauricia Méndez mucha felicidad Es Lauricia de ver el producto Pues el celular te va a llegar lo más rápido posible Pero recuerda en el 3 día hábiles Para comentar en este video con la misma cuenta Que comentaste en el video oficial lanzando el sorteo Con esta misma cuenta pues comentar algo Que confirme que tú eres la ganadora Y pues así hacer saber el público que de veras eres la ganadora Y así saber que pues para confiar Que comente con tu misma cuenta Pues para yo pues así Escribite en el correo que dejaste en el video oficial Y pues así arreglar todos los papeles Porque recuerden que el envío yo lo hago totalmente gratis Y bueno felicidades y a toda la gente que participaron De veras muchas gracias Fueron muchas Pues saludos hasta México Ecuador, Colombia Y pues a toda la gente de Chile que participaron Repito la ganadora es Lauricia Méndez De Chile pues muchas felicidades Y recuerden no se suscriban a mi canal por favor Porque vendrán muchos videos sorteos Muchos unboxing Mejores contenidos Y bueno sin más nada que decir Felicidades a todos los que participaron Y más felicidades a la ganadora Lauricia Méndez Hasta Chile Seguro ustedes el hermano Hasta la próxima amigos